¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque por esta confluencia de cuestiones tenemos un nuevo Código Procesal Civil en funcionamiento desde enero, un nuevo Código Procesal Penal en funcionamiento desde agosto del año pasado, un nuevo Código Procesal de familia y laboral que empiezan a funcionar ahora y cambios muy importantes en el sistema de gestión de nuestro personal a través de las oficinas de gestión judicial asociada y las oficinas de gestión de audiencias penales. Con un sistema de oralidad donde los jueces, sobre todo en materia civil, no tanto en materia penal, ahora intervienen en audiencias orales donde participan y se ven junto con las personas que están en el conflicto. En realidad el aumento de los ministros no se ha concretado porque no era una decisión que tenían que tomar en este caso los otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tenemos la misma composición histórica que ha tenido la Corte de 7 miembros y hoy está integrada perfectamente, así que no tenemos ningún inconveniente con eso. Yo soy el representante de la Corte en el Sur, viajo una vez cada 15 días, una vez por semana a Mendoza y permanentemente estamos viendo cómo avanzan las reformas y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que falta. Y bueno, estamos permanentemente reajustando, así que no, la Corte permanentemente está presente en esto. ¡Suscríbete al canal!